lo partí ven ven que lo estoy partiendo voy por ahi pero como lo llevo acción de odiana ya lo voy lo voy adelante 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 fíjame tenemos varón de espalda cuidado cuidado si te tienes que ir vete 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 aaah me estan dando un monton de 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 di esta jodido lo quite le quite vida murio 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 buena vete 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 me estan haciendo body block brayan esquivando como pro buena esa buena esa noo mira cabrón noo chicos wanchot me cago en la madre wow man wanchot wanchot se puso a x wow por poco me parten como machito le pegue el de sangre el de sangre el de sangre y ahi tu lo termina yo casi lo malo pasa que tu le diste a lo ultimo si estaba muerto a elco le di bien duro tu me viste como lo deje si si a elco le daste bien muerto que bruto que bruto el azul le hayan gastado ryan que le pasa en veinte segundos veinte segundos esta loquito estoy haciendo rojo ¿quiere este dame sherry? si y y y y y y y y hola si yo estoy delante de él en realidad yo lo estoy dando duro esto se puso bueno el culo le cogió a varón tiró sub para ahí el culo es bien muerto estoy dando la lanza estoy dando la lanza el culo está en la derecha en la derecha lo estoneo ay me esquivo perfecto ya se fue se fue se fue se fue me va a matar chicos otra la botellita y ahí vienes aves también mira ahí se llevaron dos kilos a nubi que cojones está bien pero lo tiro ahorita tiene un culo en cabrón entonces huele a bicho viola pero viola bien viola derecha la vi la vi dale cojela cojela buena las perras abajo las perras abajo la tonie ahí llegó el culo corre por tu vida estoy guancho estoy guancho estoy guancho mira me mataron con una botella el culo me mató con la botella cabrón el culo está muy estúpido chico quieto gran bajo cojela mira mira dentro de la tanque dentro de la torre que va a dar el peito mi puñita yo estoy en el gol deja que le quiten la maga muere bien rápido no tengo super bueno estoy para allá el culo me empujo ay varón hizo super esos dos aguas la piedra me mata la piedra me reboto dos veces la piedra me reboto dos veces cabrón nos robamos el gol verdad si los robamos ah los robamos si los robamos si los robamos estoy detrás de esta esa se muere cogí a varón estoy dando a varón tomate ay viene danzado se va a comer super pero esto en el medio fuera oye no me llevo los kills estoy quitando toda la vida y no me llevo los kills jude puta voy a tratar de darle a él tengo super tengo super me muere yo voy de camino macho el culo va de camino llegó tiró super cogí a nuwa la maté voy detrás de jade yo también tuyo el mio ok el culo viene yo estoy en mitad de vida pero tengo super delirio cuando gaste a él yo le doy voy con super dale 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 lo que pueda se cubrió me tiró otra vez super otra vez super otra vez super cuida me esta virando a el culo y la que va a subir buena uy loco el culo tiró super empezando la pelea y la volvió a tirar ahora si tiene un montón de culo yaaay que se pide buena ay me amarró este cabrón tirándole a el culo tirándole a el culo con todo con todo yo estoy saliendo de la fuente tiro purificación esta bien esta es buena ay tengo jade ok lo puse lento el culo se tuvo que ir ayúdenme la parte de acabo de salir de la fuente estoy aqui esta yendo pela ayuda pero me van a matar voy de camino puñino me tiro una botella me tiro una botella ahhh hizo tele fuerza se muere mira mira hércules yo que estoy rojo de vida no se si si me ayudan lo matamos voy 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 ofentivo ah me esquivo buena buena los peros mira me mata me mata me mata cabrón por lo menos murio hijueputa cayo miró mirando pa donde mi cabrón ay brian yo creo que te jodiste estoy aqui estoy aqui ay salta hasta aqui cabrón no puedo salir de aqui vete vete delirium oh oh yo me voy yo me voy convertirlo convertirlo en lechon me cogieron me cogieron me cogió me cogió me cogió me cogió para que te pudiera escapar pero yo lo convertí en lechón para poder escapar pero antes las dormía 100% mira nuba nuba estoy detrás yo no voy a matar a esta cabrona que se jodió te mueres caiga no más ahí viene lanza ahí viene lanza con super ok se quedó me dieron a varón yo también pero ahí viene jade no es mala pelea voy a coger jade estoy dando jade se violó tiro super lo convertí en lechón se va a ir guancho yo creo que bueno voy detrás de él a ver si lo alcanza pero no creo ataca en el medio él no va a romper con todos ustedes voy por ahí no 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 yo tanqueo no es la vida cabrón pero tenemos que ir todo si no voy a salir porque él no puede contar pero no sé el cure tiene por la derecha por la derecha me dio hay que seguir hay que seguir hay que seguir ah ya ganamos me mataron ganamos traté lo más que pude con el hércules hacker matando 27 hércules mató 27 no a los últimos yo les di duro cabrón ahora si eso fue una buena pelea porque estaban uno menos y los teníamos rodeados los teníamos como un círculo cabrón escorpión y yo salimos de las dos esquinas y partimos por el medio con el medio